¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alcatraz y estamos aquí en un nuevo video de T-Binding of Isaac Afterbeard Plus Versión Steam, lo compré Si me quieren agregar al Steam, aquí está mi usuario en la pantalla, se los voy a dejar Porque estoy jugando sin conexión Y bueno Vamos a hacer una RAM He tenido una racha horrible De menos 5 Puesto que pude bloquear a T-Keeper, a Delos todavía no he podido Pero bueno, a T-Keeper ya lo tengo Y pues bueno, he muerto bastantes veces con él, es complicado jugar Entonces para subir ese Winstreak tan malo Vamos a hacernos una RAM con un personaje aleatorio Isaac Uh, bueno, está bien, me gusta Me gusta que sea Isaac Porque se pausa Ya Bueno, estoy jugando con Control Para una mayor comodidad Y nada, pues bueno, la gracia es hacernos una buena RAM Con lo poquito que tenemos Lo poquito que tenemos Con bueno, unos buenos ítems Vamos a mirar a ver si podemos entrar aquí con broche de oro Otra vez a ponernos activos en el canal Con una buena RAM Para levantar ese Winstreak tan horrible que tenemos Así que bueno Ya después le haré con T-Keeper Realidad no es que tenga muchas ganas de jugar con Keeper Es... Pues es bueno Si es buen personaje, tiene sus ventajas Que tiene triple shot Tiene cosas buenas Pero a su vez tiene cosas que son Un poquito No me convence mucho El tema de la vida es el especial problema Pero bueno Un día termino de hacer todos los sellos con T-Keeper Me hice solamente he hecho dos sellos Is Life Y la Vostrad Pero el resto pues ha sido así como muy Superficial He muerto muchas veces con él Y no he logrado No he logrado hacerme tantos jefes Entonces pues nada Vamos a mirar a ver si Aquí con Isa podemos hacer algo interesante Que bueno Esa Black Rune es lo que hace poquito Y no sé No sé Que sirve Para que sirve Vamos a usarla Me quito ahí Una de vida esté mal Vamos a usarla ya A ver que es lo que hace A ver que es lo que hace esto Creo que Ok Creo que Los activos los vuelve moscas Si no estoy mal La cosa es que están en el suelo Entonces pues bueno Eso creo que es lo que hace La Black Rune Creo que no hace nada más Entonces el presente que T-Keeper En la mayoría que tiene T-Keeper Es volver moscas a los Los corazones Entonces pues el corazón rojo Son menos moscas El corazón azul Son un poquito más Así hasta llegar al corazón eterno Entonces eso es lo que yo trataba De mirar de T-Keeper Han sido cosas así como Como extrañas Que he podido descifrar Del personaje Y los pactos Los pactos con T-Keeper También son medio peligrosos Hay que tener Strange Que esa es la carta Esa es la carta esa Que te da un poquito más de vida Para poder Pues para poder salir vivo del pacto Que es bastante peligroso Puedes hacer pactos con T-Keeper Bueno Mates Pues más me gustan Porque así Vamos a poder Tener menos probabilidad De que nos peguen un golpe Entonces sí Me trama Me trama bastante Esa cuestión Vamos a ir por acá arriba A ver si nos puede salir Un ítem bueno Que eso es lo que yo estoy esperando Ok De Mujigan Más o menos Notar estas arañas aquí Bueno vamos a hacernos algo Mujigan es Menos Decente Para empezar No me quejo Así que quiero Es No sé Algo así como bien Bien rotillo Algo que me ayude A desquitarme De De esa rance Que perdió con Con Keeper Entonces bueno Vamos a coger este corazón Y vamos a ver si podemos Sacar algún ítem bueno de acá La concentración Que creo que no debía haber cogido el corazón Un azul Que estos son bastantes gusanos Y me pueden quitar Ya no yo creo que ya no me No ya no me maten Ya Por poquito me quitan ahorita Y Bueno Mujigan Bueno este es bueno Mujigan Matchbook No es mal ítem Igual ya tengo que conformarme Porque no tengo para Para relolear Así que pues bueno Nos conformamos con ese Y le seguimos dando a esta cuestión Vamos a ver si nos podemos Podemos ir a donde el Hatch Bueno no sé No sé lo que estoy sacando Debe ser de Mujigan Pero bueno He estado sirviendo bastante He sacado bastantes moscas Por lo general Mujigan no funciona así de bien Pero bueno Me gusta que esté sacando Hartas moscas Está bueno Está bueno Esa cuestión Es como tener a un Guppy Pero no tan roto obviamente Pero sí que Que está sacando buenas moscas Bueno ya dejo de sacar moscas Esto es como aleatoriedad también Depende de la suerte supongo O cuando uno va despejando salas No sé qué factor altere La frecuencia de las moscas Pero bueno En fin es algo así Tenemos ya el D6 cargadito No voy a entrar a la Curser RAM Porque tengo unos corazones aquí Que no quiero perder Pero vendría bien Algo de daño Siempre viene bien dañito Bueno esto Pues no está mal Una buena bomba siempre es Oh eso sí que no me gusta Voy a agregarlo nomás a la pool Lo voy a usar Y lo dejo ahí Voy a mirar a ver si lo puedo redolear No me termina de convencer No sé Voy a dejarlo ahí Porque me quiero llevar una carga para Para Satan Me quiero llevar una carga para Satan Entonces creo que voy a dejarlo ahí No sé si puedo despejar aquí Un poco Para no gastar esa batería Voy a mirar Bueno acá hay unos Mejebesito Está bueno Está bueno A ver si da algún ítem de No sé Una bomba o algo así Vendría bien un No sé algo Que se pueda redolear también O mirar Bueno unas bombas No importa Está bien No me disgusta Vamos a seguir Eh ok Creo que vamos a seguir Izquierda Vamos a seguir por la izquierda Que bueno Toca ir allá obviamente Toca ir por la izquierda Bueno ya no alcanzamos a A tener la La carga No sé No sé por qué creí que Si la vamos a tener Es que soy pendejo Estoy bien Huevón Pero bueno No importa Vamos a usar The Moon Y vemos que bueno Hay unos Keepers Los matamos Cogemos las moneditas Miramos a ver Si hay una tienda Si mira Está abajo una tienda Eso no me No me No me diría Nada mal Cogerme algún ítem Tengo 14 14 monedas Pero algo Bueno aquí están las 15 No sé si comprarla El velero O dejar más bien así Más bien guardarlo Para la siguiente tienda Que creo que va a ser Una opción Mira si puedo estallar aquí Ah mira Fíjate que hay un Bueno hay Había una de este Para pelear Para ganar cargas Pero igualmente No creo que me alcanzara Bueno La cosa es que Ya tengo que ir a A ver si me puedo hacer El jefe Mira a ver si puedo sacar Algo bueno Interesante De la sala de satán Que eso es lo que más Estoy esperando Entonces bueno Vamos a mirar Bueno aquí están saliendo Las mosquitas Que siempre Siempre han ayudado Ay que pendejo No cogí el No cogí el Intén de velocidad Y ahora me toca Devolverme Y me va Se me va A quemar un poco El tiempo Pero Bueno son cosas Que pasan Sinceramente No tuve en cuenta Menos mal me acordé Que si no me hubiera ido Sin el ítem Eh Viene bien esto Vamos a renorear Y claro que si Este viene bastante bien Y no hubiera cogido La La caja Bueno aunque la caja No era otro ítem Que a un corazón Creo que la caja No da corazones Vamos a coger rápidamente El ítem de velocidad Que sin culpa Se me había olvidado Vamos a cogerlo Y nos vamos Vamos a ver Tenemos el ojo de leal El ojo de leal Es un ítem Bastante decente Es Muy decente Diría yo Entonces nada Pues la hacemos Eh Ok A ver Mmm No me voy a ir A la curset Más bien voy a seguir Por acá A ver si puedo ganar cargas Eh Si lo voy a espejar No me gusta Ese ítem Eh bueno Hay casos que sirve Pero Muchas las veces no Me gusta Me gusta La sinergia que Que tenemos Está bonita Bueno no es una sinergia Más bien es el ítem En sí Pero bueno No me está pareciendo Mal Esta ran Está pareciendo buena Vamos a ver Si podemos Después relorear Ese sangre Que banco de sangre Que pues Este dado caso No es que sirva mucho Eh Vamos a ver Lo cogemos aquí Esperamos Pacientemente Y yo creo que Aquí ya podemos Uy si Alcanzamos Por poquito Y mechuzo Por poquito Pero bueno No fue así Vamos a ver si Ay mira Acá hay una piedra Con cruz Casi me la Me la salto Aquí Cojo el corazoncito Cojo la llavecita Todo Viento correcto Yo que me alegro A la Bien aquí Por Las lágrimas Que están atravesando Bien bien Eso si Es algo como de daño La verdad Vendría No vendría Nada mal Daño Pero bueno Por ahora Estamos bien No 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 Tenemos buenos Ítens La verdad Así que Mujigan Tengo que aceptarlo Lo gasté Muy bovamente Ahí Así que Buena Sinergia Qué bueno Y buen Íten El ojo De leal Muy bueno Atraviesa Son Son Bastante Bastante Buenos 10 11 12 13 Con dos monedas Que tengo Los dos ítems De carga 14 Chargo baby No sé si Relolear otra vez El ítem Que está ya En En tal Habitación Hasta de pronto Si Vamos a ver Hasta de pronto Lo podemos Relolear Lepra Bueno Pues Lepra Es algo Que se puede Llegar Por lo menos No es un activo Pero Pues Meh Ya que Ya lo cogí Igualmente Ya No vale la pena Relolearlo de nuevo Bueno Sigamos por acá A ver Qué nos sale En la habitación Del Del tesoro Que eso también Me está Intrigando Bastante Qué nos podría Salir En esa habitación Qué vamos a ver También nos ayudan Las cargas Es que había una Una pila Que usaba Dos cargas Al mismo tiempo Algo así Y otra que Hacía que hubiese Más cargas En Una sola carga Bueno Cosas así Raras No sé sinceramente Qué pilas haya cogido No 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 soy muy conocedor De los intentos De las pilas Pero bueno Imagino que nos tendrá Que ayudar con las cargas Supongo Hoy El de Este es el de 8 Me subió el tier up El tier rey Y me subió el El damage Entonces sí Me gusta Vamos a otra vez A reloadear aquí Uy Claro que sí Claro que sí Esta sí me la llevo De una De una De una Me gusta mucho Ese ítem Es muy buen daño En un solo ítem Entonces sí Bueno Estamos equilibrados Porque bueno Hubiéramos perdido Un poquito de velocidad Si no hubiéramos cogido Este el aries Pero como tenemos aries Entonces no Bajo así la velocidad Muy Muy colosalmente Uy bueno Aquí es posible Ítem Demoníaco Entonces sí Me gusta Ítem demoníaco Siempre vienen bien Sí Me gusta este Sube dañito Huda chau No sé si Llevármelo No gastar corazones Creo que Bueno Ya tengo suficiente daño Entonces creo que No hay necesidad Tampoco de llevarme Huda chau Para Pues llevarme Huda chau Puesto Encima que pierdo Tres corazones Entonces no Sería tan beneficioso Y pues tenemos Un buen daño Así que No hay que Quejarse tampoco Bueno aquí tenemos Un arcade Vamos a ver Que podemos hacer Si matarlos De una vez Vamos a matar A este man ya Que me desespera No ganar Aquí tenemos Corazón de alma Uy bien Bien Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me trama mucho Bueno vamos a romper Esto Nuevamente esto A pastillas Teolopios Bueno Teolopios Teolopios Sirven es cuando Uno va a enfrentar A delirio De resto pues A veces para ir A la Al curse Al Curse No es la Habitación Súper Híper mega Secreta No me acuerdo Como se llamaba Bien Pero bueno Esas las Telepirs Ya van allá Lo mismo Los ítems De teletransportación Ya De pronto Allá Acá hay otro Ítem De carga No sé Bueno no creo Que No lo voy a coger Ya Creo que Cerquea Dos cargas Por Dos cargas Por uso Creo Se activa Dos veces El El Activo Si no estoy mal Entonces pues No sirve mucho Porque si va a relolear Un ítem Y se relolea Dos veces Sería un poco extraño Entonces creo que Mejor no cogerlo Esto si que me gusta Sin embargo Lo voy a Usar una vez Y pues lo reloleo Me sale mejor Relolearlo Esto si que me gusta Perfecto Ya tenemos Doce de daño Ojo Doce de daño Ya en Capes ¿Qué es? Capes dos O sea Estamos Que la rompemos Aquí ya Estamos bien Oh No bueno No sé si pasar por ahí O más bien Pasar por acá No si toca pasar por ahí Mierda No me traba mucho Pasar por ahí Porque Siempre me como Los proyectiles Que dejan esos maricas Pero bueno Ya está Vamos por aquí Seguimos de derecho No hay alternativa Bueno Sería por allá abajo también Pero No creo que sea por allá Ah Bien Lo esquive bien Creo que esta vez Si voy a irme Bueno Si la batería Ahí me dio unas cargas Entonces si que sirve Unos cofres A ver Bueno si Uff Bien 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 Tenemos toda la vida Tenemos 12 de daño Y encima tenemos Moscas O sea Ya Cargas Tras derecho O sea Estamos Pero Dándole con Toda esta rana Y eso Si que está bueno Bueno Por acá Bueno Resultamos Yendo al inicio Otra vez Que mierda A ver Vamos por acá La lepra Hay unos orbitales Uy no jodas No jodas No jodas Vale Aprovechando que tenemos Bastante vida Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer Yo tengo You feel Bliss It Y tengo Uy 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 Me salió aquí algo De lesbos Perdón De control No se que paso ahí Y voy a hacerme Aprovechar Y me hago El otro ángel Va Tiene que salir Después de esto Creo Exacto Aquí tiene que salir El ángel Bien El ángel rojo Digo El ángel azul Estoy hartónico Que pez Ya No gasté Un montón de vida Pero tengo La Que Vice One Encima tengo El you feel Bliss Para hacerme El otro ángel De aquí Vamos a ver Telepeer Bueno Telepeer Sabes si nos lleva A algún sitio Ay nos lleva La cursa ¿Es en serio? Que hijos de Puntalo bien Se pasan Uy Me protegió Lepra Uff Me Gasté Un montón De vida Ahí Creo Que me puedo Seguir Haciendo Haciendo Año Y ganar Vida Extra Pero No sé Cómo se Hay los factores Que si Algo Me dice Que puedo Ganar Vida Extra Pero no sé Bueno Igualmente Ya ahorita Podemos ganar Un poco más Ojalá Ok Ok Llegamos esto Y nos Llevamos Ay aquí Están Los dos Ángeles Es en serio Gasté un montón De corazones Para nada Bam Ya me hice Los dos Ángeles Todo Se me frenó La grabación Ahí Un momentillo No sé Hasta cuando Llegué Ojalá Que no se me haya ido No se me haya ido Tanto Tanto Igualmente Bueno Lo importante Ya son los jefes finales Siempre me distraigo Y Uy No Uff Uff La tenemos Desganada Con esto Bueno No hay sinergia Con El ojo Belial Pero Así que Tenemos Un buen Ítem Y No Me disgusta Nada Tus Diamonds Bueno Sí Ok Vale Sí Esa tecnología X Está Bueno Buena 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 Esa tecnología X Buen ítem Encima que Tenemos Bastantes Moscas Pero No saben Más Buenas Bueno Algo Que Sí Como que No Me Termino De gustar Fue Que Gaste Vida Lo Idiota Ahorita Gastándolo Del Ángel Eso Sí No Me Tramó Mucho Que Hubiera Podido Hacerme A los Dos Ángeles Y Hubiera Podido Tener Un Poquitico Más De Vida Ahorita Pero Bueno La Gracia Es Ahorita Mirar Uy Pensé Que Estaba Volando Menos Mal Tenía El Trinket Este Que Me Protegido Que Si No Hubiera Perdido Un Corazón Entonces Bueno A ver Tuve Suerte Ahí Iríten Me Cuido Pero Necesito Un Life Up Por Lo Menos Algo Que Me De Un Poquito De Corazones Si Ahí Si Fue Muy Tonto De Mi Parte No Haber No Haber Primero Vido A la Sala De Ángel Y Después Haber Hecho Lo Otro Porque Pues Siempre Si Que Perdí Vida Lo Pendejo En Vano Pero Bueno Ya Estamos Aquí Recuperándonos Vamos A ir Recuperando Poco A poco Con Paciencia Y Nada Bueno Tenemos Aquí Una Bomba Son Bueno Este Aquí Si Que Me Encanta Osea Muy Buen Item Yo No Dudo Nunca En Cuando Lo Cojo Cuando Lo Veo No Dudo Nunca En Agarrarlo Porque Es Buen Item Buen Buen Item Bueno Esta Maldición De Curset Que De Laberinto Que Es Un Poquito Molesta Bastante Molesta Tercera Vez Muy Bon Y Es Que Ah Bueno Eso Me Custa No Hacen Quemar Alguno Tiempo De Maneras Pendre Bueno Buenas Moneditas Por Acá Tengo 28 Ya Podría Haber Comprado Algo Pero No Encuentro Una Tienda Y Para Devolverme Hasta Ya Es Como Un Poquito Tedioso Y Más Con La Maldición No No Vendría Muy Bien Otra Vez Ah Shit Ok Bueno Parecemos Goopy En serio Osea Que verga A ver Esto lo puedo relolear Esto me da Un corazón extra Así que si Me gusta Me gusta Me gusta Y Bueno Nos vamos De aquí ya no podemos Sacar así algo más Bueno Las habitaciones secretas De pronto Pero no No voy a ponerme A buscarlas Quiero ganar tiempo Para Que el gameplay Primero no sea tan largo Y segundo Para poderme Hacer a los jefes Importante Bueno Something Wrong Something Wrong Bueno Voy a llevarme Something Tempurance Tempurance Puede que Spawne Un buen Unos buenos Unos buenos Corazones de alma Aunque no creo No Era Era más que claro Que La probabilidad Era muy baja Bueno Si es que Este item Este trinket Que tengo Que es Esta crew Es como si fuera Un holy mandel Entonces Oh Que bajón de frameside Tan horrible Estuvo feo Es como si fuera Un holy mandel Entonces Está bueno Porque Pues te protege bien Lo que sería El trasero Entonces Pues está Está bastante bien Ese Holy mandel No tan efectivo Como el original Pero pues Si que Que es efectivo Es que Es útil Bueno Vamos a ir por acá A ver Porque aquí No me Exponearon Corazones Uy 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 Ahí casito Me quitan Casito Me matan Ahí El El holy Mantel A ver Si puedo ganar Algo Angelical También Bueno Tengo probabilidad Más De sala El demonio Uy Un brimstone Estaría Uy Sería una Sinergia Pero Orgasmeante Sinceramente Sería buena Sinergia Esto puede ser Un dado No No es un dado Bueno Ok Voy a mirar Si destruyo Ay Usé la pastilla Perdón No me adapto A los botones Del control Bueno Something from Tampo es que haya sido Una berraquera De pastilla Entonces pues No No es que me preocupe Es que Pienso que soy guppy Porque es que Literal O sea Tengo una Unas moscas Ahí que parecen De verdad Como si hubiera Al guppy Y pienso que vuelo Pero no es así No es así O sea Estoy siendo Yo Mismo Pero con Hartas moscas Que pendejado Es lo que Bueno Esta Bueno Vamos a mirar A ver si podemos Aquí gastar Una vez El Escudo este Que teníamos Iron Rose Si este sirve Este sirve Bastante para Cuando queramos Enfrentar A algún jefe Grande Iron Rose Si es La solución Por si queremos Enfrentar A Hodge De manera Más Más segura Iron Rose Si que sirve Entonces pues Si Me la llevo Es más que claro Que me la tengo que llevar Bueno Aquí tenemos La monedita Bien Moneditas sirven Aunque no encuentro Tiendas Aquí hay otro Doble llave Uy Como así Acá si está el dado Two spades Usamos Two spades No quiero Relolear Porque ese es el De 100 Y creo que Relolear Todos los Ítenes Entonces Más Me vale A mí Quedarme Quieto Y no Pórmeme Con Mis Pendejadas De empezar A Experimentar Aquí Porque De 100 Relolear Absolutamente Todo Entonces No Ok Gracias Uy Bueno Esto sería Bueno De infinito De infinito Tampoco es Que sirva Mucho Es desconfiable El de infinito Más ahorita Con los Ítems Que tengo Mejor Quedarme Quieto Otra vez Y esperar A ver si puedo Relolear O pues ya Irme así Sin Sin Ese Ítem Porque No No me No me Conventría Bueno Aquí Aquí está La tienda Al fin Casi que No la encuentro Si no sale Un grid Ah Verga Si sale Un grid Bueno No importa Ya después Será Bueno 50% De descuento En steam Y Una batería Que no la debí Gastar Así de bobamente Que huevón Sinceramente Me pasé Idiota Pero Bueno Ya que Eh A ver Este Posible Transformación Pues cae Bien Y 19 Bueno No vamos a hacernos La vorrash No creo No creo Hacérmela Entonces pues Vamos a hacernos De una Esa mamá A mamá A ver Dios Como me encanta Tecnología X Muy buen item Ok Nos vamos a ir A polaroid A ver si nos podemos Matar al Isaac Y al otro Huevo En este Blue baby Y aquí Bueno Acá hay unos Ítems Que me llaman La atención Pero no quiero Hacerme la vorrash Así que Pues paso Paso No quiero hacerme La vorrash Quiero hacerme Son los jefes Grandes Si llaman la atención Lo que les digo Si están Estaban buenos Los ítems Estaban buenos Eh A ver Lo que tenemos Por acá Tenemos un Ay que pendejo Otra vez Gasté la Y Androsi Pero es que Si me paso De pendejo Slacks El Esto que es Amni Ay no puede ser Oh Dios mio Eso si que No me gustó Nada La verdad Nada Nada Me gustó Eso De la Amnesia Bueno A ver Que cargas Si perderse En Womps Es Un poquito Un poquito Terioso La verdad Perderse En Womps Ya son Mapas Grandes Ya es Un poquito Más Es Más Difícil Pero bueno Tampoco Voy a estar Aquí Lamentándome Todo el día Por Por Haber tomado Esa pastilla Y por Haber gastado Something Wrong Que otra vez Me confundí De botón Todavía no me Adacto Bien al Control Todavía me Falta Adaptarme Un poquito Pero bueno No importa A ver El trinket Que tengo Está muy Bueno Me encanta Es un Excelente Trinket Ah bueno Mira Aquí está La salida Bien Aquí Es un Posible Caballo O si Bien Eso Perdería Mucha vida Si hiciera Pacto Así que No me Convendría Preferiblemente Creo que Voy a Más bien A dejar Esos corazones Y voy a Relojar Esto Que Pues no Me dio Un buen Inten Así que Dijera Verga Perdí La carta Que idiota Metí Metí Muy Después Metí Muy Antes Vale Vamos a Ver Digo Utero Ninguna De las Dos Han salido Hortas Habitaciones Estas De Doble Llave A ver Si es Algo De Cofre Que No Sean Dados Porque Los Dados No Me Bueno Pues Dinero Dinero Que Aún No He Encontrado La Mísera Tienda Que De Momento Encontrar La Tienda Ya Me Tocará Guardarme Todo Ese Dinero Para Meter A La Máquina Y También Para Comprar En La Tienda De Hatch Será Porque No No Hay Otra Opción A No Ser Que Por Acá Hay Una Tienda Aunque No Creo Eso Si Estoy Tengo Tiempo Extra Pero No Quiero Hacer El Gameplay Muy Largo Y Ahí Me Quitaron Vida Tengo Que Tener Cuidado Ahorita Porque Ya No Tengo El Honey Mantel Que Me Proteja Estoy Ahí Con Mucho Cuidado Start Ahí Está Ya Perfectamente Seguimos Derecho Aquí Tenemos La Caquita Vamos A Matar Rápiamente La Caquita Que Es De Storm Ay No Pone Something Wrong A ver Si Bueno Igualmente Tengo El Cálice Este Esta Cosa Que Hace Que Ush Estoy Spawneando Un montón De Baterías So Guárdelo Para El Cofre Más Bien Que En El Cofre Si Baterías Es Lo Que Toca Gastar Bueno De Pronto No Si Pobre Por Acá La Bomba Pero No Quiero Meter Allí Va Tener Bombas De Sobra Así Que Hay Que Dejarle Ahí Bueno Bien Uy Cuidado Solición De Tener De Precaución Porque Esos Berriendo Si Que Es Una Boleta Hay Que Tenerle Bastante Cuidado A La Pero Caigan A Ver No Tengo Todo El Día Tampoco Ya Eso Si Me A Ver Que Esta Pastilla Es Una Pastilla Relax Bueno Esto Relax No No Me Da Nada Tampoco De 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 Premios Así Como Corazones O algo Así No Pero Pues Bueno Igualmente No Me No Me Disgusta Tampoco Que Ya Salió Una Pastilla Una Pastilla Así Hay Unas Que Son Peores Battery Por Ejemplo Light Down Cosas Así Entonces Pues Bueno No Es Nada Malo A Ver Bueno Esto Lo Agarramos Esto Que Es I am Sided Bueno Menos mal No salió Un jefe Que Eso Si Es Un Poquito Complicado De Bajarse A Los Bichos Con I am Sided Por Acá Muerto Por Acá Muerto Hasta La Proxima Y aquí Tenemos Una Curset Una Sala Sacrificio Más bien Que la Curset Es la De las Puertas Pero Pues Ya Como Tenemos Las Llave Satanas No No Nada Y aquí Está Feto Deforme Aborto Vamos A ver Que Podemos Hacer Contra Uy Ahorita Me toca Frente Contra Hatch Me Quitó Ahí Un Un Buen Aquí No Me Salió Sala Entonces Ya Te Paso Sigo Derechos A Blue Wump Y aquí Si Me Toc Tener Cuidadito Porque Hatch Un Pequeño Desgracia Es Infeliz Uy Encima Tengo Maldición De Uno Más Presión Aún No Tengo Seis Yades Voy a Mirar A ver Bueno Ank Ank Posiblemente Para Resucitar Esto Fatball Lo voy a Ahorita Relolear Porque Sinceramente No me Interesa Tres Dos Uno Esto De Morsax Me Bombas Pues Ahí Clubs Clubs Bueno Pues Si Una Llave Reventamos Esto Y Nada Vamos A Meter Esto Que Nos Sobró En La Maquinita Que Ya Bueno Se Atascó Rapidísimo Esa Cuestión No Acruci Habíamos Usado Algo Para Sacar Para Sacar Monedas Entonces De Pronto Fue Por Eso Que Se Atascó Tan Rápido De Mach X Uy Esto Me Gusta I Un Sighted No You Makes Smile Si Voy a Relolear Aquí Reloleo Este De Aquí Que No Me Acuerdo Que Que Sinergia Hacía Oh Wow Ush WTF Esta Sinergia Está Re Rara Pero Me Gusta Nunca La Había Probado Bueno Es Una Sinergia Interesante Ya Pues Es Una Buena Sinergia Wow Y Ush Marica Iquita Pero Un Reguero Estaba Bien Eso si El lag Es un Poquito Desfavorable Pero Es Porque Tengo Bueno Estoy Grabando Y Encima Tantas Lágrimas De De Estas Pues Siempre Hay Lag Va Y Me Quitaba Algunas Vidas Puesto Que No Estaba Muy Atento Estaba Más Atento A Las Lágrimas Entonces Pues Me Me Como Quitaba Unos Corazones Pero La Gracia Es Que Ya De Aquí Ya Con Esta Sinergia Que Tenemos Pues Ya No Nos Pase No Si Creo Que He Perdió Un Corazón Entonces Pues Nada Esto Está Un Poquito Lento Voy a Mirar Si Puedo Acelerar El Video Para Que No Se Vea Tan Lag Un Poquito Nomás Voy a Acelerar El Video Y Voy a Voy a Seguir Hablando Aquí Tranquilamente Si Acelero El Video Pues Bueno Que Sea Cosa Seria Eso Si De Pronto Se Cortará Algo De Mi Voz Pero Pues Tampoco Es Así Que Uno Diga Que Sea Fin Del Mundo Si No Estoy Viendo Bien Las Va Me Acabo De Dar Cuenta Que Perdí Ya Me Dejado Dar Tres Golpes Va No Importa Bueno No Importa Yo Tengo Bastante Vida Tengo Ank Eh Tengo Un montón De Moscas Ahora Nomás Es Que Estar Concentrado Y No Dejarme Dar Que Me Estaba Dejando Quitar Pues Bueno Si Bastante Hay Que Aceptarlo Vale La Que Tengo Si Está Un Poquito Descomunal Pero Bueno Uy Estas Lagrimas De Aquí Si Son Un Poquito Complicadas De Esquivar Así Que Me Va A Estar Alejando Vale Si Bien Uy Uy Casito Me Pega Casito Me Pega Desgraciado Va Ya Lo Bien 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 Aquí Vamos A esquivar Vamos Centrarnos Más En Esquivar Tranquilamente Por Acá Por Acá No Hay Problema No Hay Problema Tengo Esto Que Frena Las Lágrimas Menos Mal Y Ya Hasta La Próxima Muertecillo Perro Muertecillo Desgraciado Muertecillo El Hombre Ala Bueno Vamos A Hacernos A Primero Vamos A Isaac Y A ver Si Tenemos Fuerte Podemos Sacar El Vacío Voy A Comprar Corazoncito Rojo Si Ya Que Ah No Tengo A Carajo Bueno Entonces Solo Creo Que Me Muy Muy Buena Muy Buena Esta Esta Nunca La Hayan Experimentado Es Es Rara Es Bastante Rara Y Bastante Buena A la vez Entonces Uy Esto Esta Como Un Poquito Extraño No No Veo Muy Bien Entonces Tengo Tener Cuidado No Me De Quita Tampoco Así Que No pasa Nada Joker Bueno Si Porque No Vamos A Usarla Fin Y Alas Bueno Aunque Las Alas El Libro Belial No Creo Que Voy a Dejar Así Más Bien Tenía Oportunidad De Volar Pero Pues Tampoco Ahorita Ya No Necesito Mucho Volar Eso Era Más Antes Y Ahorita Ya Volar No Está Como En Mis Mis Terminos Ahorita Por Acá Vamos A Acabar Con Estos Aquí Rápidamente Bien Se Mueren Vamos A matar A Estos Lagartos Lagartos Larvas Dichos Estos Si son Un Poquito Peligrosines Pero Bien Muertos Aquí Por Acá Bien Que Hacer También Perro Que Corro Aquí Abrimos Tenemos Unas Moneditas Que Pues Ya Ya No Van A Servir A Un Carajo Pronto Para Dárselas A Un Boom Por Ahí Pero Pues No Creo Que Haya Booms A Estas Alturas Tampoco Entonces Pues Hay Que Joderse Un Poquito No Es Rosy Creo Que lo De usar Cuando Este Satal Pues No Mantener El Carajo Estoy Estoy Pero Volando Estoy Volando Ay No Esta Maldición Si Esta Esta Un Poquito Fea Esa Sinergia Esa Sinergia Esta Sinergia Uy Dios Ok Uff Sad Bombs Bueno Esta Bien Dios Con Las Buenas Sinergias Que Nos Estamos Armando Aquí O O O Chocolate Milk O O O O Flam Tears Ok Dios Estamos Que La Rompemos Ya quisiera Ser Así Conte Keeper Pero Lamentablemente Conte Keeper Es Así Esas Lágrimas Chiquiticas Están Excitantes Esas Berriondas Lágrimas Bueno Aquí No Tengo Laves No Quiero Tampoco Gastar Esos Corazoncitos De Huesos Que Tengo Entonces Pues Ah Sabe Que Voy a Dejar Así Bueno Hay Posible Item Ahí Pero No Creo Que Seguro Que Hay Un Item Ahí Creo Que Los Cofres Dorados En Chets Todos Se Aplican Para Item Pero Es que De Verdad Osea No Paro De Aver Esa Tecnología X Está Pero Una Cosa Muy Bestial Bueno Aquí Salió El Tiny Planet Que Esto Caga Un Poco Las Cosas Pero Bueno Pues Igualmente Es Interesante En Real Ya No Las Caga Porque Antes Estoy Roto Entonces Como Que Da Lo Mismo Coger Tiny Planet O No No Porque Cualquier Cualquier Proyectil Que Lance Perfecto Para Matar Entonces Como Que Bueno Si Me da Un Poquito De De Cagada Tiny Planet Porque Pues Se Tira Lo Que Sería La Sinergia Aunque Bueno También Es Un Poco Interesante Aquí Como Podemos Ver Las Bolitas Estas Así También Están Interesantes Están Buenas Están Buenas Pero Pues Si Se Me Complica Un Poco Ya Jugar Pues Luzgar A Apuntar Apuntar Con Tiny Planet Ahí Algo Igualmente Seguimos Rotos Rotos Con Esta Cuestión Ala Uy Ahí Medio Ahí Medio Ahí Si Fue Cuestión Mía Que Me Distraje Posh Te Che Aquí Si Más Esta Cosa Más Todo Lo Que Tengo O sea No Me Joder Que Tengo Cuanto 19 Años O sea No Tengo Bueno Es Que Tengo Un Reguero De Años Es Que No Tengo Mucho Pasa Estoy Loco O Que Carajo Es Que Poquito Daño Lion Drowsy Lo voy a Guardar Para Matar A Delirium Sinceramente Porque Pues El Megazatan También Es Sencillito Pero Esto Creo Que Es La Cabeza Esta A No Bones Curse Pues Nada Vamos A ver Vamos A Blue Baby Aquí Rápidamente Dios Mío O sea No Puedo Estar Peor De Ratos Estoy Enfermizamente Poderoso Ya Es Exageradamente Guache Mi Poder Ok A ver Vamos A buscar A Megazatan De una Vez Ya Ya Que Pues Acabamos Con Blue Baby Vamos A hacernos A Megazatan Rápidamente Y Pues Ya Para Terminar Nos Hacemos A Delirium Y Hacemos Una Ram La Mejor Ram Que Que Ha sido Hasta Ahora En El Canal Si O sea En El Canal Ha sido Una Muy Buena Ram Y Diría Yo Que Es Una De Las Mejores También Que He tenido En Partida O sea Que Jugaba Así Solo Y Eso Si Ha sido Buena Ram Así Que Bueno Me gusta Empezar Otra Es Reincorpor A Youtube Con Pues Bueno Con Esta Esta Ram Tan Tan Loca Que Estamos Teniendo Y Tan Demencial Que En Serio Que Esta Es Una Sinergia Increíblemente Poderosa No Mejor Diga Lo Contrario Es Porque No Mejor Ya Se Pasan Bueno Aquí Va a Lanzar Algo Bueno Ya Fácil Easy GG Usted Usted No Es Nada Mega Satan Venga Para Aca Mijo Venga Para Aca Que Es Que Me lo Es A Papear Socio Me lo Va a Papear Mi Perro ¿Sabe Que? ¿Sabe Que? Hasta Luego Socio Ya Y Ahí Fue Ah Bueno Que Ya Acabo No Hubo Portal Para Delirium Bueno No Importa Igual Bueno Nos Hach Nos Hach Hach Nos Hach A Hach No Hach No Estoy Satisfecho Con Esta Rana Así Que Nada Espero Les Ha Gustado Mucho Y Ya Nos Vemos En Próximo Video Ya Tenemos Aquí Otra Es El Win Streak Tenemos Aquí Ya Todas Las Marcas Con Todas Personales Bueno Este Me Falta Ultra Griever Con Azacel Y Con Forgotten De Resto Ya Tengo Todas Las Marcas Y Me Keeper Que Este Man Si Me Tengo A Mirar Cuando Me Lo Hago Y Pues Nada Espero Les Ha Gostado Y Si Quieren Más Videos De Isaac Y La Cosa Pues Ahí Denle Un Like Suscribanse Comenten Y Hasta La Próxima T T T T Gracias por ver el video.